Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, vamos a Ghost of Tsushima, estamos terminando las misiones secundarias, estamos ayudando a nuestros compañeros, en este caso Norio el monje, que mataron a todos sus amigos, vamos a ver que es lo que ocurre. Si evacúan, los mongoles los perseguirán, no llegarán a Caneda de ningún modo, pero no derramaremos sangre. Cuéntele su plan a los aldeanos, Hochi, a ver qué dicen. Norio, deberías pensar más en el camino óctuple que en las opiniones de los demás, primero seguiste a Enjo, ahora al señor Sakai, ¿alguna vez piensas por ti mismo? Tenga cuidado antes de hablar de mi hermano. Basta, Norio y yo lucharemos, los demás se pueden ocultar. No me voy a ocultar, puede que no mate, pero no soy cobarde. Mmm, está raro esto. ¿Pantasmas en la niebla? Revisaré la aldea, a ver qué defensas podemos preparar rápido. Reúne a todos, prepáralos para buscar refugio. Uno de estos tejados servirá. ¿Qué? Escuchen todos, reúnanse aquí. Traigan a sus familias, rápido. ¿Qué preso? Asegúrense de que todos estén aquí, amigos, familia, vecinos. Aquí, perfecto. No hay muros, pueden atacar desde cualquier dirección. Complicado. Que no funda el panic. Acérquense. Si escapamos al pantano, la gente se perderá y se parará. Presa fácil. No pierdan a nadie de vista. Ajá. Un templo. Podrían esconderse aquí. Tal vez lo más conveniente. Incensarios. Si agrego pólvora al incienso, echará un humo denso, suficiente para cubrirnos. Norio y Hochi guiarán a todos al templo. Yo me encargaré de los mongoles. Me culparán a mí, no a los aldeanos. Mi señor, ya reunimos a todos. Mmm, complicado porque no son peladores. Llévalos al templo. No dejaré que luche solo. Si los mongoles van al templo, ¿quién protegerá a esta gente? Sí. Haré lo que me pida. Nadie tiene que quedarse con eso. Prepárate una guinata. Te debo una botella de sake por soportar a Hochi. Oigan todos. Hay mongoles en camino. Síganme al templo. Los invasores conocerán la furia del samurai. Por favor, hagan lo que dice Norio. Nos refugiaremos en el templo. Rápido. No se detengan. No se detengan. Asegúrense de estar con su familia. No dejen a nadie atrás. Alberto. No se detengan. Asegúrense de estar con su familia. No se detengan... No sé. Está con su familia. No sé. Es importante, seguí. ègica, me corto? Pdes Glau liked... No sé. Esperaré en algún lugar en las fronteras del pueblo. Señor Sakai. Gracias, de nuevo. ¿Dónde? Por acá. ¿Y eso dónde es? Puedo esconderme en un granero. Llegaron. Hora de encender los incensarios. Espero que los mejores... ¡Vamos! No hay más. Ahí hay otros más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! No, no estoy botando. Bueno, considero que ya tengo todo maximizado. Todas mis habilidades. No esperaría menos. ¡Uy! ¡Está perdido! ¡Habla conmigo! ¡Habla conmigo! Bueno, no. No hables que me. ¡Ay! ¿Ya lo mataron? ¡Ah! ¡Qué mal! Lo salvó. Y era un curandero. No sabía que estaba detrás de mí hasta que gritó. Cuando me di vuelta estaba muerto. No es tu culpa. Lo protegió a Fernando Cuentas. ¿Qué más? No rió. Ya sé lo que... Cada vez que levantaban la tapa de la fosa, la luz nos cegaba. Esta vez, uno de ellos apestaba a saque. Sentí que alguien me levantaba, pero mi hermano se arrojó sobre él. Y la mataron a él. Estaba famélico. Y herido. Pero luchó. Luchó con tanta fuerza. Norio, no tienes que... Sí, déjeme. Me abandonaron. Y se llevaron a Ennio. Se llevaron a mi hermano. Qué triste. Lo salvó. Otra vez. Los que fueron al sur desde el templo de Cedro. Todos murieron. Menos yo. Merecían vivir. Yo debería estar muerto. No funciona así a veces. Es el problema. Por más que creas que quieras. Pensé lo mismo después de Comoda. Muchas veces. No sé por qué sobrevivimos, Norio. Pero aquí estamos. No lo sé. Pero esta gente cuenta con nosotros. No tienen nada más. El pueblo de Akashima está vivo gracias a ti. No lo olvides. Ellos no lo olvidan. Muy importante, Norio. Estamos por alguna razón. Bueno. Veremos qué nos lleva a la historia. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.